Se está construyendo un nuevo plantel del ICADMI en el desarrollo habitacional de Villas del Pedregal, en Morelia, Michoacán. Pues bien, según el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Rogelio Sarazúa, se pretende incorporar a este nuevo ICADMI la capacitación para dar mantenimiento a vehículos híbridos. Y no sé por qué se generó cierta polémica con reporteras y reporteros al momento que declara esto Rogelio Sarazúa, porque sí, es una tendencia a nivel mundial. Los autos, dentro de muy pocos años, van a dejar de ser combustión interna, de usar combustibles fósiles y todos los autos serán eléctricos. Eso es una buena idea. Escuche. Que hay un tema que quieren incorporar en Villas del Pedregal, que es una nueva formación para dar mantenimiento a vehículos híbridos. Es algo muy padre. Entonces vamos... ¿Por qué hace falta el sol? Pues claro, es una tendencia. Realmente ya es una tendencia, y no en México, es una tendencia a nivel mundial, que ya lo estamos viendo, que viene una transición y pues el tema es de que tenemos que ponernos al día. ¿Pero cuántos coches híbridos se habrá sufrido? Muchísimo. O sea, por supuesto. Ahorita ya tenemos muchísimos modelos que se comercializan aquí en... ¿Usted tiene un coche híbrido? No, yo no tengo un coche híbrido, pero realmente sí es algo que si sacamos un modelo financiero de sí, realmente sí la aspiración y la tendencia va a ser a eso. Hay marcas que por ejemplo ya están evolucionando a que 15 años, 20 años, ya todo va a ser de manera eléctrica. Entonces, pues en qué momento debemos empezar a formar esa mano de obra, pues es ahora. Y estar un poquito más adelante del momento para estar preparados.